Se mantienen las mismas disposiciones presidenciales hasta el 24 de agosto. Últimas cifras de COVID-19 en Guatemala. 495 pruebas realizadas, 382 nuevos positivos y 11 fallecidos. 5. Medicamentos esenciales para combatir el COVID-19 estarán sujetos al muestreo y análisis en el mercado, como protección social y para asegurar el abastecimiento a la Red Nacional de Salud. 6. Realizan pruebas de hisopado a empleados y diputados del Congreso de la República en prevención al coronavirus. 7. Municipalidad de Guatemala activa en la zona 19 el Centro de Bienestar Respiratorio Móvil. 7. CACIF presenta 27 propuestas, entre leyes y acciones, para reactivar la economía del país en los próximos 10 años. 8. Explosión de gas natural en Baltimore destruye tres casas en Hilera y mata a una mujer. 9. Mujer de Guatemala Hacemos una actualización informativa en San Arat del Progreso. 8. Vendedores formales y la municipalidad se unieron para desalojar a vendedores informales, lo que ha generado tensión en el lugar, según los informa a continuación Amílcar Rodas. 9. Vendedores de mercado municipal de San Arat de la terminal de buses y autoridades municipales ya no permitirán más comerciantes ambulantes en calle del municipio de San Arat, esto debido al incremento de casos de COVID-19 en el municipio. 9. La gremial de tuctuqueros, el comité del mercado y el comité de la terminal nos están apoyando a que no tengamos más ventas en las calles. 9. Nosotros como municipalidad pues hoy nos estamos presentando aquí, solicitamos el apoyo también de la Policía Nacional Civil, pero definitivamente nosotros como municipalidad no podemos permitir más ventas ambulantes. 9. Ya estamos nosotros aquí en el pueblo un poquito complicados, si se dan cuenta pues ya tenemos más muertes de COVID y si seguimos trabajando de la manera que está haciendo la gente aquí, que está poniendo sus ventas en la calle, pues esto se nos va a complicar y vamos a tener que cerrar el pueblo. 10. Entonces estamos tratando de que eso no suceda llegando al diálogo con las personas que están poniendo sus ventas en las calles. Mi nombre es Ada Carolina Núñez y yo vengo representando al pueblo vendedor de San Arat, ¿verdad? Ya que el día de hoy no nos quieren dejar vender en la calle y en parte pues es un obstáculo para el vehículo que va circulando, pero hay un problema. Yo tengo un puesto en la terminal muy bonito, no me cae agua, no llevo sol ni nada. El problema es de que en la terminal yo lo que vendo son 25, 30 que sales diarios, tengo tres hijos que mantener y eso no me alcanza, ¿verdad? Entonces en eso es lo que quisiéramos que nos apoyen, ¿verdad? Porque no tenemos otra entrada, ¿verdad? Entonces si nos pueden apoyar yo agradecería porque somos bastantes los que estamos necesitando de un puesto donde trabajar. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos, tenemos más información de carácter nacional. A partir de hoy la cabecera departamental de San Marcos cierra por 15 días para evitar más contagios de COVID. Es Joel Navarro quien nos traslada los detalles. Adelante. Debido a las normativas emanadas de parte del Consejo Municipal de la Cabecera de San Marcos, en donde se puede observar diferentes arterias importantes que están cerradas, esto para controlar el brote de la pandemia del coronavirus que afecta a la cabecera, así lo da a conocer Ruth Castañón, miembro de Comred en San Marcos. A través de las instituciones que conforman la Comred y también de las disposiciones municipales en relación a las restricciones que se tomaron en consideración para evitar los brotes de COVID-19 en el municipio de San Marcos, se establecieron los puestos de control para verificar que las mismas sean cumplidas y así mismo establecer los procedimientos, ¿verdad?, de que se van a realizar en estos 15 días en el municipio de San Marcos. Una de las arterias que están tapando es al ingreso del altiplano marquense, en donde se ubica la terminal nueva de la cabecera, asimismo el ingreso por el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, ¿cuáles son las rutas que se taparon este día? El sector 15 letras de Aldea de Rincón, San Marcos, lo que son los límites municipales del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, sector Palachá, nos encontramos donde está la salida del altiplano marquense, sector terminal de buses, asimismo existen puestos en Aldea San Sebastián, el monumento, el camino al altiplano marquense. Por su parte, René Bautista, elemento de la PMT del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, también se refiere al trabajo que realizan en la terminal de la cabecera. Comercializar productos aquí en San Pedro está restringido, en este caso, pues yo creo que se está retornando a su lugar de origen a las personas que quieran ingresar aquí al municipio. He abierto varios negocios dentro de su vivienda, dentro de su casa, y que los mismos consumidores de las comunidades lo están haciendo directamente desde los lugares, desde las comunidades. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Gracias Joel, y a continuación conoceremos los datos que presenta el tablero COVID-19 para nuestro país, que presentó el día de ayer el Ministerio de Salud Pública. En actualización, se reportan para ayer, domingo 9 de agosto, un total de 382 nuevos positivos, luego de realizar 495 pruebas, con el saldo trágico de 11 fallecidos. Las cifras totales son las siguientes, positivos activos 9.176, positivos acumulados 56.987, recuperados 45.589, fallecidos 2.222, casos por 100.000 habitantes 338, fallecidos por 100.000 habitantes 13.2, con una tasa de letalidad del 3.9%. Y en la cadena de anoche, el presidente de la República, el doctor Alejandro Giamatei, dio a conocer las disposiciones presidenciales para los próximos 15 días. Las disposiciones presidenciales se mantienen las mismas hasta el próximo 24 de agosto, siendo las siguientes. Movilidad permitida a los guatemaltecos de 4 horas a 21 horas. Quienes no tienen restricción de horario. Personas con enfermedades crónicas que asistan a tratamientos. Las farmacias podrán atender las 24 horas, incluyendo servicio a domicilio. Medios de comunicación, periodistas y repartidores de diarios, podrán realizar su labor sin restricciones. Toda vez estén debidamente identificados por el medio para el cual laboran. Camiones recolectores de basura, transporte de alimentos, de agua pura y gas propano, servicios de emergencia y básicos, dígase energía eléctrica, teléfono e internet. Asimismo, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas desde las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente en cualquier modalidad. Además, el consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares y espacios públicos se encuentra totalmente prohibido. En cuanto a los restaurantes, prestarán el servicio de alimentos conforme el tablero de alertas sanitarias en el horario determinado en las disposiciones presidenciales. La Corte de Constitucionalidad a la población guatemalteca informa. El magistrado Banerje Amilcar Mejía Orellana ha comunicado al tribunal que estará ausente por 15 días debido a que dio positivo a la prueba de COVID-19. El magistrado Mejía se encuentra estable y en pleno de magistrados, continuará las sesiones con la integración de magistrados suplentes conforme lo establece la Ley Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y el Acuerdo 3-89 de esta Corte. Guatemala, 10 de agosto del año 2020. Y más información, en el Hospital General San Juan de Dios, la necesidad de camas ha disminuido ahora en el sector COVID. Ocupa un 60%. Para conocer más detalles, nuestra compañera Magalía Alvarado. Adelante. Así es, amigo televidente. Compañeros, en el estudio le tenemos información muy importante y esta referente al descenso de casos de COVID-19 que se ha visto durante los últimos días. Por esa razón, nosotros estamos ubicados en el Hospital General San Juan de Dios y ya junto a nosotros se encuentra el doctor Camilo Molina, el jefe de epidemiología de este hospital. Para que, doctor, usted nos pueda comentar un poco más acerca de las cifras que se han visto acá en el hospital y si también el descenso se ha visto acá en este centro de salud con las personas que tienen ahora positivas a COVID. Sí, afortunadamente nosotros hemos tenido un descenso de las últimas dos semanas a la mitad del número de casos que hemos tenido. Por tal motivo, de los pacientes que actualmente se encuentran activos siendo tratados en este centro asistencial, obviamente es la mitad la que poseemos. Muy bien, doctor, si usted me puede comentar un poco más acerca de las medidas que se están tomando ahora. Esto cabe mencionar que los casos han ido en disminución, eso no quiere decir que las personas también no tomen en cuenta esas medidas como el uso de la mascarilla, el uso de la gente bacterial y lavarse las manos. Sí, digamos, esta es una buena oportunidad para platicarle al pueblo de Guatemala de que el que nosotros estemos teniendo momentáneamente un deceso en la cantidad de casos que consultan, que hospitalizamos o que tratamos en nuestras instalaciones, no significa que la pandemia esté terminando. Y por tal motivo, ahora pues tenemos que mantener siempre nuestras medidas de precaución como el lavado de manos, como lo que es no mantener nuestra mascarilla y evitar cualquier contacto con personas ajenas, mantener de alguna manera, según lo permita nuestra situación, siempre cierto confinamiento individual como familia, ¿verdad? Muy bien, doctor, y para finalizar, si usted nos puede indicar cuántos pacientes son los que están atendiendo ahora acá en el San Juan de Dios, positivos de COVID. Bien, entre estos positivos cabe señalar de que muchos están por ser ya tomados como recuperados. En la actualidad tenemos 60 pacientes, de los cuales una buena mayoría saldrán durante esta semana. Bien, agradecemos esos detalles, doctor, amigo televidente, estos son los detalles que nosotros le podemos brindar acerca de este tema que es muy importante y que ahora pues prácticamente, está a la vista pública con esta información y con imágenes de Brandon Galeno. Yo retorno a estudios principales. Gracias por brindarnos esta información. Mientras que en el Hospital Roosevelt se incorporan las videollamadas para que los pacientes puedan tener comunicación con sus familiares. Carlos Andrino tiene la noticia. El Hospital Roosevelt cuenta con una unidad de apoyo a pacientes de COVID-19 que permanecen allí internados y debido a su aislamiento han creado una forma para que puedan comunicarse con su familia. Bueno, primeramente se creó el call center del Hospital Roosevelt a través del 1591 para darle información a las personas que necesitaban saber cómo estaban sus familiares porque cerraron el área de visitas en los servicios. El 1591 se les informa a las personas cómo se encuentran de acuerdo al área donde está el paciente. Luego se vio la necesidad de que el paciente necesitaba comunicarse él personalmente o la familia llamar a ver a su familiar. Entonces, por idea del director del hospital dijo, bueno, miremos si es la posibilidad de hacer una videollamada y es lo que estamos haciendo ahorita en el área de COVID, en el intensivo y en el área de emergencia. Sin embargo, atendiendo los protocolos de seguridad para ustedes al momento de apoyar con la videollamada. Así es, las señoritas de atención al usuario que entran a tomar las llamadas de videollamadas utilizan todos los implementos que se les proporciona el hospital para evitar contacto con los pacientes o que uno pueda llevarles a ellos algún problema que les dificulte más su problema de salud. Gracias por ver el video. Se iniciaron estos hisopados, como les había comentado hace algunos instantes, tanto a empleados como a diputados del Congreso de la República. Es para detectar casos de COVID-19 y así poder dar el seguimiento respectivo. Es importante mencionar que acá se instalaron carpas en el interior del Palacio Legislativo, esto en el área de parqueo, para poder llevar a cabo el proceso de toma de muestras por parte del personal de salud. Recordemos que a la fecha se contabilizan 63 casos de coronavirus en este organismo, de los cuales 44 se han recuperado y una persona lamentablemente ha fallecido. Justamente se definió un horario por parte de los parlamentarios para que se realice desinfección en todas las oficinas del Congreso de la República. Es por ello que derivado toda esta semana se tendrá ese calendario en donde se estará cumpliendo para que se realice la respectiva desinfección. Esto también, como tú decías, justamente va a ser aprovechado de los días que las personas, los trabajadores de acá del Palacio Legislativo no estarían presentándose al Congreso esperando los resultados de las pruebas de COVID-19. Y esto sería aprovechado también, pues obviamente para realizar la desinfección correspondiente y así cuando ya ellos regresen a sus labores tengan una certeza de que ya el lugar está higienizado y también, por supuesto, inician ya sus labores ellos de manera normal, ya que también les estarían entregando el resultado en donde ellos han salido negativo a las pruebas de COVID-19. Ya estamos de regreso con más información. Gracias por estar en compañía de Noticiete. Un nuevo centro de bienestar respiratorio fue inaugurado esta mañana por la Municipalidad Capitalina y es nuestra compañera Magalia Alvarado con la información. Adelante. Así es, amigo televidente. Muy buen día. Nosotros le tenemos información muy importante y es que nosotros estamos en la zona 19, específicamente en la Florida, en donde se está inaugurando el segundo centro de bienestar respiratorio móvil. Luchando por la vida y la salud de nuestros vecinos y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy aquí en zona 19. Esta es la colonia La Florida, es una de las avenidas más emblemáticas frente al Parque de la Madre, al lado de la Iglesia del Rosario, aquí en zona 19. Hemos instalado el segundo centro de bienestar respiratorio móvil. Y esto es muy importante porque con estos centros, los dos móviles, más los seis que tenemos ya instalados permanentemente en zonas de la ciudad, más uno que hemos instalado en el lugar de trabajo, ya son ocho. Tenemos ocho semanas que cada lunes hacemos esto. Venimos a entregarle a los vecinos un centro de bienestar respiratorio. Pero más que un centro de bienestar respiratorio es una forma en la que estamos trayendo el alivio y los medicamentos, el diagnóstico, para que quienes vengan acá se puedan aliviar en casa, puedan llevar un kit médico y puedan ser atendidos en su hogar por su familia. Aquí se les va a entregar medicina, aquí se les va a atender, pero especialmente aquí van a poder llevarse el alivio a casa. No van a tener que ir a un centro de asistencia, a un hospital, no van a tener que quedarse. Aquí se les entrega el kit medicinal, se van a la casa, en familia son atendidos y el alivio les va a llegar. Estamos aperturando también los días sábados. El horario es un horario de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. El día sábado se atiende hasta el mediodía y, por supuesto, estos centros están ubicados en seis zonas, en la zona 18, zona 7, también en la zona 16, en la zona 12. Y hemos logrado que todo esto vaya avanzando, zona 6 y los dispensarios móviles hoy en zona 19 y en zona 5. Tenemos también un centro que se aperturó en un lugar de trabajo. Esto es importante porque vamos a empezar a ampliarnos a lugares de trabajo donde hay más de 500 personas para que se pueda atender al empleado y a su familia, al trabajador y a su familia. Y de esta manera seguir abarcando y en la medida en la que logremos llegar a más personas y a más población, vamos a lograr poder llevar el alivio. Vamos a trabajar también con los alcaldes. Ya el día lunes próximo vamos a ir a Villanueva. Ahí vamos a entregar el primer centro de bienestar respiratorio que hemos trabajado en conjunto con otro municipio. Amigo televidente, esta es la información que nosotros le podemos ampliar de este centro de bienestar respiratorio. Y esté atento que nosotros le vamos a llevar más detalles durante nuestra emisión. Con esta información y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno a Estudios Principales. Gracias por brindarnos esta información y debido a que el municipio de Champerico, Retaluleu, ya se encuentra en color naranja, se planifica la reactivación económica en esa zona costera. Es Mario Tumín quien nos informa. A raíz de estar en anaranjado el municipio de Champerico, Retaluleu, en el mapa, sobre el tema del COVID-19, se inicia la reactivación de la economía local. Champerico es un área turística ya que cuenta con sus hermosas playas y balnearios, los cuales son visitados en distintas fechas por turistas de otros departamentos del país. Ha sido severamente afectada en su economía desde que inició la emergencia de esta pandemia. Ahora todo es alentador ya que se inicia la reactivación de los restaurantes que ofrecen diversos platos gastronómicos propios de la región. Los representantes del INGUAT realizaron un taller dirigido a los propietarios de los ranchos y restaurantes. Estoy seguro que 15 días más en amarillo y un mes más en verde y se acabó esta pandemia acá. Tenemos la reunión con los señores de INGUAT, quienes son los que están dando todos los lineamientos. A partir de hoy todos los ranchos van a estar abiertos con todo distanciamiento social. Ellos van a tener que medirlos con temperatura, termómetro. En tanto, de parte de las autoridades locales se dio a conocer que se tiene que cumplir con todos los protocolos establecidos. El uso del gel, mascarillas y desinfección constantes en los restaurantes. El color anaranjado ya nos da la capacidad para poder tener actividades de restaurante con un aforo en espacios cerrados al 50% y en espacios abiertos al 75%. Creemos necesario que es importante reforzar la implementación de los protocolos. Otro punto importante es que las playas y piscinas no están habilitadas, por lo cual se le recomienda a los visitantes tomar en cuenta esta información. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Gracias Mario por brindarnos esta información y tentativamente el Aeropuerto Internacional La Uroa podría abrir el próximo 1 de septiembre. Los protocolos están hechos, ya están con el doctor Asturios también en revisión. Hemos tenido también retroalimentación para lo que son los protocolos de vuelos domésticos. ¿Qué les comento? ¿Qué es lo que vamos a iniciar? Vamos a iniciar con vuelos domésticos. El señor presidente busca reactivar la economía de una forma gradual y prudente. Y la palabra prudente es importante. Vemos cómo, por ejemplo, Salvador también mueve las fechas en distintas ocasiones. Y es porque esperamos hacerlo prudente. Salvador, por ejemplo, mueve también, ellos mueven la fecha para el 14 de septiembre. Estaban por iniciar ahorita a inicios de agosto. Panamá todavía está pendiente, aún no tiene una fecha establecida. Ellos están manejando ahorita un hub únicamente de vuelos humanitarios. Honduras sí, pues empieza posiblemente a mediados de este mes con vuelos domésticos también. Ya estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. Tenemos información relacionada con el clima porque después de casi un millón de personas que resultaron afectadas por las lluvias, tenemos que prepararnos porque aparentemente vienen otras dos ondas del este que están amenazando el territorio nacional. Nos informa desde el INSIBUME nuestra compañera Mabel Saucedo. Adelante. Es importante conocer cuál es el pronóstico que nos espera para el tiempo en esta semana. En este caso, pues les adelanto que son el paso de dos ondas del este, lo cual podría producir lluvia en el territorio nacional. Pero los detalles los tenemos con don César George, quien es el especialista. Tuvimos lluvias importantes en el departamento de Izabal hacia la franja transversal del norte, Boca Costa y suroccidente del país. Para esta semana pronosticamos que vamos a tener un ambiente cálido y húmedo durante el día con la presencia de lluvias en horas de la tarde y noche, especialmente este inicio de semana, lunes y martes, por el paso de una onda del este. De ahí nuevamente entre viernes y sábado incrementa la posibilidad de lluvias. Tenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, por lo que no descartamos tengamos un sistema de baja presión mar adentro del Pacífico de Guatemala durante esta semana. No tenemos influencia de ningún sistema tropical y pronosticamos temperaturas altas en el orden de 26 a 28 grados para la ciudad capital, 34 a 36 para la región oriental del país, 33 a 35 para el departamento de Petén. Don César, el paso de estas dos ondas del este quiere decir que esta semana podríamos tener lluvias, pero ¿qué días son los que más se podrían percibir? Considero que la mayor cantidad de lluvias puede presentarse el día de hoy, lunes y mañana martes. De ahí nuevamente de viernes hacia el fin de semana la posibilidad de lluvias incrementa en el territorio nacional, sin descartar que en la parte de Boca Costa y suroccidente del país las lluvias persisten la mayor parte de la semana. ¿Cómo se encuentra la condición de saturación en los suelos? Bueno, tenemos suelos saturados de regiones del sur al centro del país, por lo que es muy importante que los agricultores de las diferentes mesas agroclimáticas que apoyamos se preparen para sembrar ya la próxima semana, si ellos están de acuerdo, siempre trabajando conjuntamente con el MAGA. En este caso, también en relación a la canícula, ¿esta ya ha finalizado? Bueno, definitivamente todavía estamos en periodo de la canícula, sin embargo, como hemos hablado, esta canícula es interrumpida por el paso de ondas del este con separación de tres a cinco días. Agradecemos mucho a don César George por el detalle de la información, ya lo conoce y es que la canícula se tiene prevista para la primera quincena de agosto, es decir, que todavía estamos sobre estos parámetros, sin embargo, pues estas dos ondas del este vienen también a interrumpir esa disminución de lluvias para este día lunes, martes y de viernes con vista al fin de semana. Así que es la información que tenemos con imágenes de Vila Martínez, retornamos con ustedes. Regresamos al acontecer nacional y el CACIF ha propuesto una serie de pasos y requisitos para promover la reactivación económica de nuestro país. Daniel Coyín nos amplía los detalles. Gracias, así es, compañeros de Noticiete y amable televidente, y es que CACIF ha dado a conocer el plan de reactivación para el desarrollo, con el que se busca a través de una serie de propuestas y una construcción de línea de tiempo para el impulso de leyes que en un promedio de diez años se reactive a la economía nacional. Esta está enmarcada en una serie de ejes, dentro de ellas económico, institucional, mercados y clima de negocios, recurso humano e infraestructura. Con ello, pues se busca reactivar la economía nacional a través de veintisiete propuestas. Es de señalar, compañeros, que según estimaciones en torno a la aprobación gradual de las leyes que se proponen, se busca que a dos mil treinta se tenga un impacto económico de cincuenta y un mil millones de quetzales. En concepto de empleos, esto va de forma gradual. Si en dado caso se aprueban una serie de propuestas que ellos enmarcan, pues se tendría para dos mil veintiuno ciento ochenta y tres mil setecientos nuevos empleos y para dos mil treinta un promedio de quinientos noventa mil empleos. Es de señalar que también el impacto económico o crecimiento se estaría viendo afectado de forma positiva, ya que para dos mil treinta se proyecta un crecimiento de seis punto uno por ciento. Esta es la propuesta que hace CACIM en donde se está definiendo veintisiete puntos a generar o a desarrollar con el fin de reactivar la economía. Con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Tenemos una buena noticia porque la Municipalidad Capitalina anuncia que este año la Feria de Jocotenango se hará y será de forma virtual. Ha iniciado este domingo y concluye el veinte de agosto. Para el alcalde Quiñones, el bienestar de los vecinos es muy importante y cuidarnos es fundamental. Por ello, este año la Feria de Jocotenango es una feria virtual y va a ser del siete al veinte de agosto del año dos mil veinte. Las actividades religiosas son organizadas por la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la Alcaldía Auxiliar de la Zona dos. Ahí las misas se están transmitiendo virtualmente y el evento de la velada del catorce y de la fiesta precisamente de la Virgen de la Asunción el quince también se transmitirá por medios virtuales. Los eventos culturales arrancan este siete de agosto con la presentación de la Orquesta Barroca Municipal. Actividad propiamente de feria es que nos hemos coordinado con las asociaciones de los vendedores de la Feria de Jocotenango, quienes han puesto a disposición sus productos a domicilio. Lotes locos hasta las tradicionales garnachas, los churros, en fin, toda la gastronomía que se vende cabalmente en las calles de la Avenida Simeón Cañas para la celebración de la Feria de Jocotenango va a estar al servicio de nuestros vecinos de formado domicilio. Habrá una guía que se publicará en las páginas de la Municipalidad de Guatemala en donde se pondrá el nombre del puesto, el número telefónico, los productos que ofrecen y usted con una llamada telefónica va a poder adquirir esos productos de feria que tanto le gustan. Este es un esfuerzo que el alcalde Quiñones ha emprendido en conjunto con los vendedores y la Dirección del Comercio Popular para que esta feria que antes íbamos a visitar físicamente pueda llegar a la puerta de su casa y esto se dará en la fecha del 13 al 20. De esta manera concluimos la presente emisión de Noticia y gracias por acompañarnos, que tengan un bendecido y un buen inicio de semana.